Atención a la situación que se vive en Israel, porque Galant ya ha confirmado que va a llevar a cabo ataques masivos contra Irán. Incluso después de que Irán se haya confirmado que busca una salida diplomática ante posibles represalias de Israel, dice Israel que tienen miedo, que saben incluso que todas estas iniciativas donde aseguraban que Israel iban a atacar a Irán de forma rápida y concisa, también hay que tener en cuenta una cosa muy interesante y es que al fin y al cabo Irán se está preparando para llevar a cabo una defensa de su país. Ahora bien, ¿lo van a conseguir? Esa es la pregunta principal que todos nos hacemos después de haber estado evaluando cómo esa situación también está prácticamente cambiando a partir de estos momentos. Irán, ya lo ha dejado claro, pretende enviar misiles, sobre todo contra Israel, si ven que su país está siendo atacado. Desde el ataque de misiles del 1 de octubre, Irán enfrenta la amenaza de una represalia por parte de Israel. Para evitarla, la República Islámica busca calmar las tensiones a través de la diplomacia. Actualmente mantiene negociaciones con países de Medio Oriente. Irán siempre está dispuesto a colaborar con cualquier país que busque poner fin a los crímenes de guerra y actos de genocidio perpetrados por Israel en Gaza y el Líbano. En paralelo, Teherán ha vuelto a condenar a Estados Unidos por su apoyo militar a Tel Aviv. El lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó el despliegue del sistema TAAD en Israel, un avanzado escudo antiaéreo diseñado para contrarrestar posibles ataques iraníes. Irán confía en que los países de la región comprenden la... Además, recordemos que Irán también, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores iraní, tiene preparado una bomba secreta. Dicen que es una bomba atómica, nuclear, capaz de llevar a cabo un ataque sin precedentes. Tendremos que esperar a ver cuál es esa gran bomba, porque recordemos que han habido varios terremotos dentro de Irán últimamente donde se entiende que sí que han estado preparando un arma. Hablan del arma definitiva. Yo de verdad, con esta información, porque también nos ha llegado varios informes desde allí, diciendo que sí que es un arma brutal, un arma definitiva, como la llaman, y efectivamente esto es lo que teme el ejército de Israel, al fin y al cabo, ¿no? Que esto, al final, se tome como una iniciativa por parte del propio ejército iraní para devastar a Israel. Aún así, también hay que decir que hay opciones políticas. Yo siempre he creído en la paz. Es una de las cosas que creo que es lo más importante que tenemos que tener en consideración. Aunque Irán, también, con esta seguridad que tienen sobre la mesa, porque dicen, bueno, nosotros estamos preparados, tenemos armas masivas para poder evaluar un ataque directo a Israel con este tipo de... Bueno, hablan de bombas incluso superiores a las nucleares. No se sabe muy bien qué significa eso, evidentemente, porque hablamos de bombas masivas. Pero, en este caso, si Irán lo que ya tiene son los misiles hipersónicos, efectivamente, estas promesas, yo creo que no deben quedar en vano, porque ahí pueden hacer mucho daño, prácticamente, ¿no? Vamos a escuchar. La delicadeza de la situación actual, y no permitirán que su territorio ni su espacio aéreo se utilicen para atacar a otras naciones. Ese mismo lunes, Irán hizo pública una carta dirigida a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtiendo a Estados Unidos de su responsabilidad y complicidad en caso de una represalia israelí. Este mensaje se emitió después de las enigmáticas declaraciones del presidente Joe Biden el pasado viernes en Berlín. ¿Sabe en este momento qué hará Israel en respuesta a los ataques iraníes del 1 de octubre y cuándo responderá? Sí, y sí. ¿Podría darnos más detalles? No, no. O sea, que ellos saben, ¿eh? O sea, Estados Unidos ya, como podemos ver en las imágenes, ya son conscientes de que Israel está preparando un ataque masivo hacia Irán. Ya ha dicho, sí y sí, pero no podemos decir cuándo se hará. Ahí vemos a Antony Blinken, por cierto, que ha llegado a Israel últimamente, ha estado hablando también con los responsables principales de todos estos ataques, bueno, que como decimos son ataques incondicionales que se van a estar viviendo durante los próximos días. Y aparte de eso, y a propósito de todo lo que están diciendo, cuidado porque la cosa se puede complicar a raíz de esta visita, ¿eh? De contexto, Antony Blinken avanza desde este martes una gira por la región con una primera parada en Israel. El secretario de Estado de Estados Unidos busca frenar la escalada de violencia en la región y reactivar las conversaciones hacia un alto el fuego en Gaza. Reafirmará el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel e insistirá en la necesidad de trabajar por una paz y seguridad duraderas. A pesar de estos esfuerzos, podría ser difícil evitar una escalada. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido una respuesta contundente a Irán. Ahí vemos, evidentemente, que las respuestas contundentes de Israel ya han dicho que las van a llevar a cabo. Ahora bien, Israel, ¿a qué está esperando? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, ahora mismo están encontrando varios búnkeres de Esbolá que están llenos de oro. Eso es lo que han dicho, ¿no? Y sobre todo también, si Esbolá ataca también el centro de inteligencia y base naval en Israel, como hemos estado pudiendo comprobar en estos capítulos, la cosa se pone cada vez más complicada. Han encontrado estructuras de Esbolá junto a posiciones de la misión de paz de la ONU en el Líbano y esto es lo que prácticamente preocupa, y mucho, a Israel. Porque ven que la ONU podrían estar, de alguna manera u otra, traicionándolos. Vamos a ver qué es lo que tienen que decir desde el canal 26. Y el ejército israelí sigue encontrando, sigue descubriendo túneles allí en el Líbano y además arsenal. Lo cuentan públicamente de esta manera los voceros del ejército de ese país. Israel dice haber hallado estructuras de Esbolá junto a posiciones de la FINUL, la misión de paz de la ONU en Líbano. Así lo ha asegurado el jefe de operaciones de la segunda brigada del ejército de Israel, Ari Yehominer, desde Shlomi, una de las ciudades de la Galilea israelí que se han convertido en zonas militares cerradas en las que las tropas se preparan para sus operaciones en territorio líbanés desde que el Estado hebreo invadiera el sur del país vecino el pasado 1 de octubre. El militar asegura que el mandato de la ONU no está ejerciendo el trabajo que debería estar haciendo el Líbano y que Israel no cesarán sus ataques al país hasta que cumple el objetivo de devolver a los israelíes desplazados de las comunidades próximas a la frontera del país vecino. A lo largo del día, las Fuerzas Armadas han detectado el lanzamiento de más de 110... Fijaros porque todo esto, evidentemente, se entiende que la misión de paz de la ONU en el Líbano es muy evidente. La ONU dice que lo que quieren es evitar que haya una guerra total y un conflicto en el país, sobre todo con esas brutales amenazas que se están llevando a cabo precisamente por parte, en este caso, de Irán. Porque Irán ya lo ha dicho por activa y por pasiva, han dicho no, no, cuidado, porque estas iniciativas pueden ir a peor y lo peor de todo que es, es que estas iniciativas, además de todo, podría elevar la presión, como decíamos, de todo lo que está sucediendo en el país. O sea, mucha atención a lo que estamos viendo porque ahora mismo vamos a estar comprobando que las cosas van a ir a peor, esto es evidente, no se puede evitar una guerra regional como estamos viendo y a partir de estos momentos, cuidado, porque la cosa podría complicarse y, bueno, en gran medida sobre ese arma secreta de la que Irán está hablando, que tiene, que tiene preparada, y esos terremotos que han estado habiendo en Irán realmente son terremotos que efectivamente se han visto en relación a las pruebas nucleares que se estaban llevando a cabo. Sin duda alguna nos quedamos patidifusos, nos quedamos perplejos, pero la información seguiremos analizándola en RCTV. Como siempre, muchas gracias por venir y hasta luego.